...que se lo van a pasar muy bien y luego vamos a hablar mucho de esos tiempos de Tombstone, Arizona. Así que con todos ustedes, duelo de titanes de John Sturges. Bueno, aquí estamos, recién llegados del OK Corral de Tombstone, Arizona, que como dice mi amigo Juan Manuel Le Prada, es muy chiquitito el lugar que tienen como reliquia porque no han pasado tantas cosas. En Tombstone, que tiene además un nombre que suena terrible también, Tumba de Piedra más o menos viene a ser, pero... Lápida. Lápida, sí. Pero evidentemente la filmación de Sturges, que duró cuatro días, está muy bien. Es una buena filmación. Y sobre todo hay dos o tres momentos en ese largo recorrido, como cuando él mata a Ringo, que queda marcado desde fuera, que también está utilizado en Los Siete Magníficos, esa misma manera de planificar por Sturges. Mencionaste tú en la introducción que San Pekipal le copia ese paseillo, ¿no? Digamos, de... Al aparecer. Todo ese bloque está muy copiado porque los hermanos, el grupo de los buenos, digamos, atrincherado ahí en el cauce de ese riacholo, todas esas son imágenes que hemos visto luego miles de veces en duelos y la verdad es que es modélico, ¿no? El desarrollo de... Además, tampoco es demasiado fantasmón, porque hay dos los fantasmones. Aquí vemos cómo... Pues cómo Quirgar las mata a Ringo de una manera poco ortodoxa. Vemos también cómo muere Billy, el personaje encarnado por Dennis Hopper. Digamos que le resta ese heroísmo un poco... Un poco disparatado, ¿no? Que a veces tienen los duelos. El duelo me ha recordado mucho, no sé, te estoy viendo este duelo, me recuerda mucho, que tiene circunstancias muy parecidas, el de Río Bravo. Sí. El de Río Bravo, yo me parecía que estaba viendo el duelo de Río Bravo, porque hay esa cosa de perseguir unos a otros con astucia, una situación de inferioridad de unos, otros que quieren engañar, igual, igual. Pues es a favor de Starge, porque es anterior a esta película, ¿no? No, yo creo que esto ha marcado mucho, ¿eh? Los duelos de las películas. Yo todavía hace poco vi una película de Kevin Korner, Open Range, donde también hay un duelo final. No solo eso, sino que ha marcado, hay un momento en el guión y en la narrativa de la película, cuando él decide ir, digamos, a ver al enemigo, y lleva al chico y lo deja con la madre. Eso recuerda mucho cuando va Gregory Peck en Horizontes de Grandeza, de William Wyler, que también la hizo después, y entra en ese territorio, digamos, complicado. Aquí está muy bien, vemos a la madre, la vida de la gente del rancho, cuando llegan los otros tipos, cuando él saca el nombramiento, que ya es Marshall. Hay momentos muy buenos, hombre, por ejemplo, la relación de Bart Lancaster con ese Billy, con ese Dennis Hopper, eso está muy bien, ¿no? Vemos ahí como Bart Lancaster, a pesar del odio que lo consume y del deseo de venganza que lo corroe, quiere salvar a ese muchacho. La verdad es que hay momentos muy bonitos. Es un hermano pequeño de los otros. Cuando él va a anunciarle el reto, cuando Billy va a anunciarle el reto y le dice, yo voy a estar. Y le dice, me has dado cinco nombres, y entonces le dice que va a ir. Y vemos que para él es muy importante intentar salvar a ese chico, ¿no? En el sentido de la película, si hay momentos que tiene una altura, una sensibilidad especial. Es un Garza muy bien con esa idea que parece que tenía toda esta gente, los llamados republicanos, los vaqueros y demás, que eran los vínculos familiares. Eran fuertísimos, como pasaba en el otro bando, por parte de los... de Herb también. De todas maneras, yo creo que esta película, además, enlaza con una época que tiene un nombre ya en el cine, siempre le hemos dado a todo un nombre, que eran los westerns crepusculares. Eso que has dicho tú de la oscuridad de ciertos momentos y tal, de la presencia de la muerte, de los cementerios, enlaza con un momento ya en que el western va perdiendo su carácter de leyenda y empieza un cierto revisionismo, que en muchos casos no fue lamentable. Pero esa idea del western crepuscular, donde en varios momentos, de todo lo que yo he leído, en varios momentos la película hace una señal para marcar algo que no vemos, pero que ha pasado. Y que fue una parte de esa vida que decía Juan Antonio, porque efectivamente, Guayapé, por ejemplo, fue también conductor de caravanas, de diligencias, era muy jugador. En ninguna de las películas que yo he visto, que no he visto todas ni mucho menos de la serie de este personaje, nunca juega, pero él era un jugador. Hay unas elecciones, justamente en el pueblo este, donde al final hay unas elecciones que pierde, y es curioso porque uno de los historiadores dice, perdió las elecciones, pero le quitó la amante al ganador. Y con ella se cayó una tal Josefín, con la que luego vivió toda su vida, nunca se casaron, pero le acompañó toda su vida, y fue la que después incluso escribió un libro que se convirtió en una serie de televisión, en un programa de televisión nada más, que se llamaba Yo me casé con Wyatt Earp, eso fue en los años 40 y tal. Pero es decir, esa riqueza del personaje, como que habéis expresado muy bien, que era muy ambiguo, tan ambiguo como la época, y como las circunstancias, lo que no era ley en ese momento, que era una ley totalmente movediza, porque dependía de circunstancias, era difícil, es decir, vemos, es un hecho importante, por ejemplo, cuando habéis mencionado lo de Dennis Hopper, él tiene ese mandato federal, por lo tanto le coloca por encima de cualquier otra autoridad que estuviese circunscrita a un, ni siquiera a un Estado, porque en ese momento, como muchos otros, estos Estados, que luego han llegado a ser parte de la Unión, primero eran territorios, por aquí se habla siempre de territorio, no en un lugar, no en una especie geográfica, sino que es que primero eran territorios hasta que se les asumía como Estados y formaban parte de la Unión. Y sobre todo eso, en la película, en ese sentido, está muy, muy documentado. Luego lo que pasa es que en ese año, y en esos años, hemos visto tantos westerns, que en el recuerdo te quedan, claro, han rodado prácticamente los mismos decorados, tú ves aquella película del hombre de las pistolas de oro, pero ese, el porche de entrada de las casas es el mismo decorado, y el frontal que tiene cuando parte en la calle. Y el duelo es en esa calle, evidentemente. Eso también te hace que se bañan como mezclando unos con otros, pero yo creo que esto es lo que es, tiene es vigor. Mucho vigor. Tiene un vigor narrativo, bueno, incluso, tú dices el final de la película, y el toque de humor, cuando él se acerca a la mesa y dice, ¿cómo se llama este juego, caballeros? Sí, sí, sí. Y se pone a desplopar a aquella. Sí, quizá, quizá, le falte, digamos, un poco de humor, salvo ese detalle, apenas hay toques de humor, y a mí me da la sensación que en Tomston, que tendrían que tener sentido del humor, como lo prueba, digamos, el nombre del pueblo, ¿no? O como lo prueba el nombre... Humor negro. Humor negro. O como lo prueba el nombre de uno de los dos periódicos de la localidad, que se llama El Epitafio. Claro, fue una ciudad minera que un hombre se empeñó en sacarla adelante y le dijeron, será tu tumba, efectivamente, por eso que dio el nombre. Y luego, creo que en los sesenta y tantos, Estados Unidos declaró lugar histórico Tomston. La verdad es que el hecho de que las tres ciudades que aparecen, las tres localidades, mejor dicho, que aparecen en la película Fort Griffith, Dove City y Tomston, sean presentadas con sus cementerios, porque lo primero que vemos de las ciudades es su cementerio. Llegan los protagonistas allí y pasan ante las lápidas. Bueno, también da una imagen un poco de cómo se ha construido, cómo se ha forjado la nación, ¿no?, con sangre y muerte. Que, bueno, deja de ser una imagen bastante desesperanzada, ¿no?, de la naturaleza humana. Curiosamente nos llama la atención y nos estremece que sean unos cementerios sin tapias. Abiertos. Es que da una sensación, digamos, de provisionalidad cada lugar habitado. Bueno, es que así se construyó. Claro, así se construyó. Y se construyó en muy poco tiempo. El poco tiempo que dura lo que llamamos el Wester, históricamente, ¿no? Y luego hay una cosa que, claro, la realidad debe ser distinta de lo que hemos visto en las películas. Tú dices que dura, apenas, treinta y dos segundos, dura el duelo, muy poco. No, 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 lo dices tú, ¿no?, que es lo que dura. Y luego, para cargarte a un tío, tenías que estar a tres metros, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, mucho, ya. No eran estas cosas que vemos en las películas, ¿no? No, no, no. Había que acercarse mucho, 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 a entrar en ese territorio, ¿no? Sí, sí. Y luego no hubo tanta masacre en el mundo. Tres muertos. Tres muertos. Tres muertos. Tres muertos. Treinta y cuatro disparos, se dispararon y hubo tres muertos. Eso, los duelos, esta película reciente que he citado antes, Open Range, de Kevin Costner, se ve un duelo y vemos, claro, intenta ser muy naturalista y nos resulta raro porque estamos acostados a estos duelos más espectaculares, pero efectivamente había que acercarse mucho, se fallaba mucho, digamos que eran duelos mucho menos espectaculares que lo que vemos. Aparte, claro, llegaban y paraban y a ver quién acertaba, ¿no? Antes estaba más nerviosa. Hay otra, cuando hablabais de que Wyatt Earp le gustaba mucho el juego, hay un intermedio, por así llamarlo, pero en la película de John Ford, El otoño, Cheyenne, Cheyenne O'Toole, el gran combate, lo hace un homenaje, con Martin Ford Kennedy. Hace un homenaje a Wyatt Earp. Y luego lo han hecho, Kevin Costner ha hecho... Kevin Costner hizo una película de Lawrence Kasdan, se hizo... En los noventas cuando me dio. Acompañado de Dennis Quaid, que hizo de Doc Holliday, ¿no? Y luego hay otra película... Dennis Quaid estaba en esa película extraordinaria. Su voz era como del siglo XIX. Hablaba... 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 Gracias.